¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. ¿Cómo puede ser que me haga el cortesito SR7? Me afeite y pase de un vídeo a otro, literalmente de ser tu padre que lleva 15 años fuera comprando tabaco, a tu primito joven que juega a FIFA. ¿Cómo es posible este suceso? Soy eternamente joven. Súperenlo, nunca van a tener mi genética. Un pibe casi de 35 palos aquí que aparenta tranquilamente 34 y 11 meses. Aguán. Puntúa mi cortesito del 1 al 10. Y rápido, porque le tienes que dar al like, suscribirte y venir aquí a Twitch, porque estamos jugando la siguiente parte de Oliver Galicia acá en directo. Pero no sin antes escuchar el consejito del día. Mi consejito del día de hoy, muy sencillo. No te midas la pinga solo. Te puede dar mucho dolor de cabeza y sobre todo mucho dolor de espalda de sostener Tremendo Titán. Yo te recomiendo siempre que sea tu mejor amigo el que te agarre la pinga y tú a partir de ahí ya sacas el metro y comparáis centímetros. Pero obviamente, sin daros la mano ni nada parecido. Puramente todo informativo. A por Oliver. 92 de media esta bestia parda. La madre que me parió. Ay, que nos toca contra el Manchester City nuestro primer partido. Voy a destrozar a Edlin Melajalas y a Pep Calviola, tíos. A por ellos. Día de partido. A por ellos. A por el City. 92 de media y estamos destrozados. Me la pela. Voy a invadir Polonia con esto. Protege, señor, al Manchester City porque los voy a mandar con San Pedro. ¿Vale? Toma, Sterling. Está raro, está raro, está raro el FIFA. Está raro el FIFA, anda. Buah, como me tiro al suelo. Quita, aparta, perro. Sí. ¡Banda! Lo voy a hacer. Ya empezamos con el portero, que es una mezcla entre Iker Casillas 2008 y Yoanluigi Buffon 2006. Ay, a Haaland lo tenemos que matar, eh. A Haaland lo tenemos que matar. Dale, dale, dale. El androide. El cibor. Nos la van a meter hasta el fondo, eh. Nos la van a meter hasta el fondo. ¡Quieto, perro! Esa es. Mira qué recuperación. Somos el rey del fútbol, el rey del fútbol, el mago del balón. Mira cómo la pisamos, mira cómo la pisamos. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Casi! Aquí, aquí, aquí hay que presionar. Aquí hay que presionar. Aquí sí que hay que presionar, banda. Aquí, sí, se lo dije. No creían, no creían, porque son bobos. ¡Qué va, perrazo! Vaselina, banda. Lo que todas vuestras novias conocen. Final del partido. 0-1. Ganó el fútbol. Falleció la calvicie. Estamos llevando a lo más alto a este equipito de muertos, como es el Chelsea. Porque es un equipo de muertos, hay que decirlo así, claro. Muertazos. ¡Hostia, que jugamos la Champions contra el Monaco! ¿Vieron? ¿Se subió ahora todo eso? ¿Lo han visto? Están pasando cosas extrañas en mi casa. ¿Vieron cómo se subió eso a tope? Que siempre lo tengo al mínimo. Banda, hay fantasmas. ¿En mi casa? Lo que vas a ver a continuación no es un top. Tengo a alguien detrás. ¿Ven que tenga a alguien detrás que yo no vea? ¿Hay alguien detrás de mí? Champions contra el Monaco. Hostia, estamos reventados. Nos vamos a lesionar, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Primera que tengo, ¿eh? No. Iba dura. Va, 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 va. Solo furbo, solo furbo, solo furbo, solo furbo. ¡Uy, qué recortito! Lo saqué por acá. Disparado. Primer gol de Oliver Galicia en toda su carrera en Champions Banda. Jugador 100% Fuchipo Coca-Cola. Recortito aquí a mi pana. Y pinga. Para adentro. Buah, mira, tío. Es que lo acabo de ver. Recortito por acá. Ya he visto la jugada en mi cabeza, ¿eh? ¿Esthering se va? Ah, pues espérate, yo también me voy. No, no, espérame, espérame, Esthering, que nos duchamos juntos ahora. 1-3. En Premier vamos tercer goleador. 9 goles en 5 partidos. Claro, es que empecé a lesionado. Y estoy solo a 2 del pichichi con 11 partidos menos. Es que esto es un escándalo. Contra el Newcastle en la cara, vao. Son cuartos de final. Vale, y suele ser solo un partido. O sea, no suele ser ir y da y vuelta. Entonces, esto hay que jugarlo y hay que partirlo. Contra el Newcastle. A por ellos. Dale, dale, perro. Perro, te los estoy arrastrando. Toma. Venga, otra. Toma. Claro. Vamos. Galicia por Sterling, es real. Galicia por Sterling. Desde acá. Ay, que la vi dentro. Vale. Dámela. Es buena. Penalti, 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 penalti. Penalti clarísimo, penalti clarísimo. Paren este partido, por favor. Paren este partido y llamen al presidente de la Premier. ¿Qué es esto? Segunda oportunidad. Se la tiro por arriba. Me la pela. Mira qué sprint. Mira qué sprint. Qué animal de granja. Se viene. Ahora sí. Ahora sí. Soy bobísimo, efectivamente. Yo también, ¿eh? Pero no te preocupes. Yo también. Yo creo que todos los del chat aquí somos gilipollas. Todos, o sea, no te preocupes. Por estar de Chile hablando con el chat. Si es que no se puede ser buena gente, tío. Si quieres ser alguien que llegue a lo más alto de la cima y alguien súper exitoso, obviamente tienes que tratar mal a tu chat. Lección aprendida. A partir de ahora voy a banear a toda la gente del chat. El que hable lo baneo, banda. No hay otro. Hablando de gilipollas. Gol en contra. Es que ha sido tal cual. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Toma, Sterling. ¿Cómo te la toco? La pelota. La pelota, obviamente. Al primer toque. ¿Se viene, Sterling? ¿Se viene? Al primer toquecito, pared. Se abrió mi panita a Sterling por la banda y dijo, ahí está Oliver. Le voy a poner centrito. Según viene, bota una. Y para adentro. ¿Se va, Sterling? Pues yo también. Yo es que no tengo personalidad. Si Sterling se va, yo también. Pido cambio. Sterling, espérame. Vamos a la ducha otra vez, como el otro día. ¿Cómo estamos en Premier? Sextos. Pero con un partido menos. 28, 29, 30, 31. Si ganamos esto, nos ponemos quintos. Quitamos al Liverpool. Y estaríamos ya en conference. Estamos a tres goles de Joao Pedro, del Brighton, que es el pichichi. Es que tenemos 12 partidos menos que él. Es que es un escándalo. Vamos a ir, pichichis. Este año sí que sí, vamos a partirlo. Estamos a punto de cumplir los objetivos para firmar por el Bayern de Múnich. Ha venido la Juve también a por nosotros. Hostia. Cada vez más equipos interesados. Brentford, Brighton, Wolves, Real Madrid y Juve. Igual es momento de cambiaros también a banda. Y dejar de ser delanteros. Si nos ponemos de banda, seríamos un auténtico escándalo. A lo galiño. Poca broma. ¿Quieren que cambiemos de posición y nos pongamos de extremo? Pues coméntenlo. Pónganlo en comentarios si quieren que me cambie de posición. La FA Cup la voy a intentar ganar. Don Caster Roberts. Me mola mucho este equipo. Tómalo. Dámelo. Te vengo por la bandita. Te hago así. Te hago el fake trick. Te hago que ahora me voy para allá. Ahora hago así. Esa es. Te tomo, te tomo, te tiro al suelo. Me cago en el pecho de tu compañero. Y vengo para acá y cojo a tu portero. Le hago asá. Y ahora mira. Pum. Abusador. 2-0. Pobre Don Caster Roberts, tío. Tengo muchas ganas de echar un modo carrera con Don Caster Roberts. Poca broma. 4 puntos de habilidad de recompensa. ¿Podríamos llegar a 93 de media? Vamos a ver. Me meto otra de esta. Otra más de resistencia. Posición de ataque y agilidad. Me meto otra. Y ya. ¡Vamos! 93 de media, tío. Hay que se viene. Se viene. Manchester City y Manchester United. Literal voy a acabar con todo Manchester. Estos son semis. Si ganamos esto, vamos a la final. Y podemos hacerlo de sobra, ¿eh? 93 de media. Somos jugador importante. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Ay, qué pasecito! ¡Ay, qué pasecito! ¡Ay, qué pasecito! Y tiro. ¡Hostia! Le pegué más duro que un padrastro borracho, ¿eh? Ahora la ganamos aquí. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Y ahora sí. Ahora sí. Recibimos aquí. Descargamos rápido la banda. Vamos ganando metritos ya. Esto es como la NFL, chicos. Esto ya es táctica pura y dura. Se van ganando metros poco a poco. ¿Te vienes por aquí? Toma. Te lo doy otra vez. Vienen por aquí. Mira, ya han soltado marca. Ya han soltado marca. Y aquí somos letales. Esa es. Esto es fútbol champán. ¡Hola, chaval! Cómo ha cortado la asistencia, tío. Lección aprendida. Nunca juegues en equipo. Siempre es el chupón del equipo. ¿Y se viene? ¿Se viene Chilena contra el City? Nope. Pero la concha de la lor. Cristiano, 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 Galicia Jr. Cristiano, Galicia Jr. Hay un nuevo rey en la Premier. Se llama Galicia Jr. Y es literalmente papá del Manchester City. Eh, se ha ido Sterling. ¿Nos vamos con Sterling a la ducha o no? Minuto 70. Nada, yo me quedo un poquito más. Uf. Uf. Miren qué control, miren qué control, miren qué control. Miren qué espectáculo, por favor, del jugador. Puntúen del 1 al 10 de este control. ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Miren cómo viene la pelotita y hago clonk. Viene el pibín, se queda rayadísimo y salgo con ella. Literalmente, fuchibol champán. Esto es el fútbol petrodol, la hermanda. Como nos empate el City, esto es para poner una denuncia al fútbol. ¡Tiro al mundo! ¡Tiro al mundo! ¡Tiro al mundo! Ahora pita. Según saco. Voy a sacarle los ojos al árbitro en el parking, tío. Pero el premio al mejor jugador lo tenemos nosotros. Ahí está. Pero me parece bastante injusto lo que ha pasado. Contra Manchester United, tío. ¿Vamos al resultado o no? A ver, bueno, es partido grande. Es partido grande. Los partidos grandes hay que jugarlo sí o sí. Vengo del futuro para advertirte que no lo hagas amo. Voy a intentar meter un gol. Y pedimos cambio porque se tiene que volver la venganza contra el City. Ese gol en el último minuto. Me lo van a tener que explicar. ¿Vale? Perfecto. 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 Encedimos al diablo. ¡Levanta, puto! ¡Levanta, puto! ¡Levanta! ¡Estás más tiempo lesionado que hacerte jamás! ¡Levanta! 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 ¡Levanta, animal de granja! ¡No puedo más! Y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Otra vez la rodilla es que es acojonante, tío. Yo flipo, ¿eh? Y miren todo lo que tenemos. De físico, ¿eh? De fuerza, fuerza agresividad, hacer pesas en el gimnasio. Tenemos todo, tío. Tenemos todo de físico, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado? Venga, hombre, tío. Hace un mes salgo de romperme una tibia y ahora me parto el ligamento cruzado. Vete a tomar por culo. Cada lesión gorda que haya, nos la comemos. O por lo menos voy a dar la opción de que el chat decida. ¿Lore o reinicio? Cada vez que me lesiono hago siempre una encuesta. Tío, la gente quiere lore. La gente quiere lore. Ha salido 62% del chat que quiere lore. Quiere otra lesión de las gordas para Oliver. Lo están castigando mucho la gente del chat a este jugador, ¿eh? Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Oh, no. Nos perdemos toda la temporada, chicos. Somos literalmente Neymar, tío. Vamos a lesión gorda por temporada. Para mí el lore definitivo de este jugador sería, hemos ido al Chelsea. Somos jugador estrella, jugador joya. Nos han reventado y tenemos que ir ahora a un equipo un poquito más malo y ser el Jesucristo de ahí. Si está en primera, ¿está en primera o no está en primera? Está en primera el Real Valladolid. Saben que soy del Real Valladolid. Igual es momento de abandonar el Chelsea. Nos vamos al Real Valladolid, reventamos la liga con el Real Valladolid y ya fichamos por un equipo mega top. Solo puedo cobrar 25.000 euros. Estaría cobrando muchísimo menos, ¿eh? Estoy cobrando 200.000 ahora. Voy a dar tres opciones de equipo y lo va a votar el chat. Aguantamos Chelsea y otra temporada más. Pero espérate, ¿podemos renovar por el Chelsea? Si simulamos hasta final de carrera, no nos renova el Chelsea y nos echa. Literal, no cumplimos tiros a puerta ni half-tricks. Tampoco podríamos ir a la Juve por un gol. Tampoco podríamos ir al Real Madrid. ¡Hostia! Sinceramente el Real Valladolid quiero que sea retiro. El Real Valladolid quiero que sea retiro. Chicos, resumen. ¿Volver a Argentina y ganar una Libertadores? Con River. Igual es el momento de volver ahora y ya volver a dar otra vez el salto a Europa. En Alemania tenemos la opción Bayern-Borussia. En Italia, Milan. En España, Atlético de Madrid. Y si seguimos en Inglaterra, tiene que ser en el Liverpool. Estas son las cinco opciones que voy a dar para decidir en el chat. Finalizo en Costa. Salió Bayern-Borussia. Ahora hay que decidir entre Bayern de Múnich o Borussia Dortmund. Chicos, ha ganado el Bayern. Nunca habíamos echado un modo carrera en el Bayern de Múnich. El futuro de Oliver está en Alemania. Así que no queda otra que coger el calendario hasta este fatídico día. Día en el que Oliver Galicia puede volver como jugador. Se acabó la etapa blue, una etapa marcada por tres lesiones gravísimas en apenas una temporada y media. Es que ha sido escandaloso lo de este jugador. En esta liga le han dado por todos los lados a Oliver. Quizá en Alemania pueda encontrar su prime. Aunque aquí ya lo estaba encontrando, es una pena lo que nos ha pasado en Inglaterra. ¡Ay! ¡Ay! Que vamos a jugar el Mundial. Que vamos a jugar el Mundial. Escaloni es enorme. Escaloni es mi padre. Nos ha convocado para el Mundial Escaloni. Se la pela que estemos lesionados. Escaloni es un hombre de palabra. Escaloni es Jesucristo. Nos vamos al Mundial con Escaloni, tío. No he entrenado. Llevo seis meses sin tocar la pelota y Escaloni dice... La magia, pibe. Calienta que sales, que ya está recuperado. A tomar por culo. Escaloni, si estás viendo esto, te mando un beso. Te mando un beso y una milanesa. Pídete una milanesa que te la pago yo, pa. Contra Bélgica. Primer partido. Se viene el Mundial, chicos. Es que se viene el Mundial. Garnacho por la izquierda. González por la derecha. Galicia Jr. arriba. Enzo de Paul Rodríguez. Lisandro, Cuti Romero. Acuña, Foyt y Martínez. Se puede venir la cuarta. Se puede venir. Primer baile. Primer tango. Contra Bélgica. Selección más pecho fría de la historia. Hay que reventar. Se va a venir el debut en un Mundial de Oliver Galicia Jr. Un minutito. Momento mini, ¿eh? Momento mini. Sí, respeten. Respeten el momento de miniatura, ¿eh? Es muy importante sacarnos en este Mundial, chicos. Muy importante. Ah, venimos con el lastre a la lesión, ¿eh? Oliver Espabila, por favor. Samu, ¿quién crees que se va a llevar el Puskas de este año? Yo creo que el Garnacho con la chilena. El Puskas ya es de Garnacho, tío. Pero a mí es el mejor gol de la temporada ya, ¿eh? O sea, no sé qué más se tiene que hacer para ganar ese gol. Perfe. Perfe. Buena, Garnachito. Conexión Garnacho, ¿eh? Sí, 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 sí. Se viene. Se viene. Scaloni, no te preocupes. Has confiado en mí. Te lo voy a dar todo en este Mundial, Scaloni. Dale, dale, suelta, 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 que está aquí la magia. Buah, chaval, buah, chaval. ¿Cómo venimos a este Mundial? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos, tío? Golazo. Primer gol en un Mundial de Oliver, ¿eh? Este año ha sido el año de los primeros goles. Primer gol en la Champions y primer gol en un Mundial. Continuamos. Modo bestia. Aquí no hay descanso. Hay que reventar a Bélgica. Tenemos que marcar 17 goles en este Mundial, terminar bota de oro y revalidarnos, tío. Y que me coma la pinga el Chelsea. Si no me quiero renovar el Chelsea después del Mundial que voy a hacer, que me coma la pinga. Es ploma el Chelsea, no mío. Buah, tío. Buah, tío. ¿Cómo me voy de todos? Es que soy un escándalo el jugador. Para, para acá. ¿Quién viene? Central. Eh, medio. Me da igual, tío. Mira, mira lo que hago. Vengo para acá. Gazpacho. Perfecta, Gazpacho. Dale, 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 loco. A mamar otra vez. A mamar otra vez, Courtois. Dame la. Buenísima. Vengo para acá. Disparo desde aquí. Aparece un pibito. Garnacho. Dime que es penal. Dime que es penal y lo tiro yo. Dime que es penal y lo tiro yo. Nada, 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 nada. Voy a salir bota de oro de este Mundial y me la va a pelar, eh. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Se viene, eh. Se viene. Se viene. Confíen. Confíen. Parenca. Parenca, parenca, parenca. En tu puta cara, mira. Y me quedo aquí. Y me quedo aquí para celebrarlo, me la pela. Doblete. El pibe con más lesiones que goles. Así que hay que darle la vuelta a eso. Imagínense que la misma temporada que el Chelsea me echa por lesionarme, salgo campeón con Argentina y además bota de oro del Mundial. Uf, uf, uf. Como, qué daño, qué daño, qué daño voy a hacer. Qué daño voy a hacer, tío. Qué daño voy a hacer. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Voy a pedir el cambio. No me quiero lesionar, acabo de llegar de la lesión. Quiero estar tranqui para el siguiente partido. Mi primer hat-trick en un Mundial, banda. Acá está. Debuto en el Mundial y hat-trick. Y luego salió Juliáncito Álvarez y metió otros dos. Siguiente, Polonia. Y luego Francia. Hostia, hostia, hostia. Contra Polonia. ¿Esta será una referencia de Oliver a Ronaldo Nazario? Viene de una lesión de más de cinco meses. Lo llevan a la selección para jugar el Mundial. Las personas se quejan porque lleva toda la temporada lesionado, no confían en él y gana el Mundial. Hostia, pues muy, 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 muy Ronaldo Nazario, ¿eh? El Mundial que ganó con Brasil. Que de hecho se puso el flequillo ese. Él dijo que se lo puso para que hablaran más del peinado que de él. Para que le diese más confianza. Intento meter otro más y nos vamos bien frescos para encarar ya a Francia y Ratapé. A Ratapé sí que me lo quiero bajar de uno. Robben, Robben, muchachos. Robben, buenísima. Vengo para acá. Esa es. Toma, Gazpacho. Devuelve, Gazpacho. Buenísima, Gazpacho. ¡Ey, ey, ey! Falta, falta. ¿Ves? No me pitan esas cosas. Me tiran al suelo. No me la pitan. Luego, ¿qué pasa? Que me lesiono. Me lesiono por todos los lados. ¿Y el árbitro qué hace? Nada, está ciego. Está ciego. ¿Y qué pasa luego? Que a mí me despiden. Me despiden del Chelsea. ¿Y al árbitro qué le pasa? No le pasa nada. O sea, por lo menos hay que darle un susto al árbitro, ¿eh? ¿Vale? Venimos para acá. Dispado desde lejos. A tomar por culo. A tomar por culo, tío. 17 minutos, 0-2. Pendejo no dura nada. Simula hasta el final y nos vamos 0-3. Nos vamos a por rata, pe. Diosito, allá te mando junto a San Pedro a la selección de Francia. Cuídame la Ita en la gloria. Hostia, ¿cómo presionan estos perros? Mira, mira. ¿Ves? Ya me han dado otra. Habían dado el líder de la ventaja, pero ya me han dado. Dale, 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 pa, dale, pa. Venimos para acá. Exterior, gol. No. Uf. La primera. No creo. No creo, no creo. No, no creo. ¿Y aquí por qué me han dejado tan solo? Penal, penal, penal truco. Salió penal truco, por fin. Sí, Koundé, sí, Koundé, sí, Koundé. Sí, Koundé, que la has dado con la de Meara, además, que te he visto. Sí, hombre. Coge también la pelota si quieres y te la llevas a casa. Anda, que penal. Panenka, 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 panenka. Bueno, me han estudiado en Francia, ¿eh? Me han estudiado. Yo creo que se sabe la de la panenka. Se sabe la de la panenka. Así que vamos a asegurar. Se viene, 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 se viene. Clon. Se había quedado en el medio, ¿se han dado cuenta? Se había quedado en el medio. Una panenka había sido un ridículo histórico. Pero este jugador no ridiculea, solo se lesiona. Pero ridículo, no. Anda, Mbappé, ¿qué pasa? Que vas perdiendo, perro, ¿eh? Vas perdiendo, ratilla. Vete al Real Madrid ahora si quieres. Vete al Real Madrid si quieres, perro. Cobrando 85 millones por minuto. Dale, dale, dale. Sin miedo, sin miedo, Oliver. Sin miedo. Hostia, molaría mucho meterle a Francia. Un gol. CR7, 2007, ¿eh? Se viene. Nope. Y espérate. Chequeame esta chilena. Chilena de mundial. Yo creo que muchas veces me lesiono por la chilena, ¿eh? Bueno, primera parte. Se viene la segunda. Venimos para acá. La jugamos para acá. Un poquito por arriba. Un poquito de magia. Eso falta, Arby. Saca la amarilla que ha cortado la contra. Mira cómo me encaro, ¿eh? Recanchero. Recanchero. Es que ya estoy hinchado de los huevos, tío. De que me lesione y que no pase nada. Estoy hinchadísimo ya. Se viene. Había que intentarlo. En este mundial sí que sí tengo que meter un gol de Cristiano Ronaldo 2008. Solo nos quedamos en el medio para rematar. Ya está. Y en cuanto la tengamos, disparamos fuerte y para adentro. Es decir, llegamos, hacemos esto. Y el portero la para, pero esa se la come. Qué pena no haber metido el doblete, tío. Pero bueno, por lo menos 2-0. A dormir Francia, a mimir. Ya saben que en cualquier modo carrera, si me gana Francia o tal, directamente ya termino el modo carrera. Lo considero la mayor deshonra que puede haber. Y en este caso, pibes, seguimos vivos. Bien pitado, árbitro. 2-0. A mamar Mbappé. Argentina imparable por el Mundial. Fin de temporada. Premier League, quintos, subcampeón de la FA Cup, subcampeón de la Carabao. Y llegamos a octavos en la Champions. ¿Dónde habríamos quedado esta temporada si no nos hubiésemos lesionado? El Chelsea no nos quiere renovar. Me duele en el alma que el Chelsea no me renueve. Toca renacer. Nos han bajado el sueldo, ¿eh? ¿Hace cuánto que no hace algo memorable el Bayern en Champions? ¿Será este el momento de que lleguemos nosotros y que el Bayern sea firme candidato a la Champions? Se viene. Oferta de contrato. Oliver Galicia Jr. Bayern de Múnich. ¿Es esto o jugar en la India, banda? No me juzguen. Nos vamos a la Bayern Liga. En el Bayern espero una temporada brutal. Segunda temporada brutal si somos campeones de todo. Fichaje nuevo. Bayern de Múnich por Oliver Galicia Jr. Firmo baloncito a los pibitos de la grava. Me meto a firmar el nuevo contrato. Saludo a mi nuevo entrenador. Y 7 Galicia Jr. Me dan las 7 siempre, ¿eh? Guapísima esta equipación también. En Alemania no la sacamos. De primeras en el Bayern de Múnich. Haría un año. Y a ver qué pasa. Pibes, hasta aquí el episodio de Oliver Galicia Jr. Espero que le den mucho apoyo. Que le den like. Que le den sub. También que le manden un saludito a Chris, mi editor. Y un besito. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!